Llamo a la vecina que le noto de vuelta Bueno mis chulerías, como dije al principio ya estoy de vuelta Poquito a poquito, suave suavecito Vamos cayendo en tiempo y poco a poco las cosas van volviendo a la normalidad Después del paso del huracán María Y como este video no es para hablar de María sino para saludarlas Y que sepan pues que Glenda está de vuelta y que lo reguen por ahí Eso es importante, hashtag Glenda está de vuelta así que regalo por ahí Nada les quería decir que las extrañé un montón Son poco más de tres meses sin grabar Que en mi vida desde que empecé a grabar en YouTube No había estado tanto tiempo sin grabar Las extrañé un mundo, extrañaba sentarme aquí en perifollarme Para saludarlas este perifollé después de tantos meses Esto es una cosa, ustedes no saben lo que pasé Para buscar las cosas donde estaba la cámara, donde estaba el revolú que había en este cuarto Que voy a seguir hablándoles de la misma vaina Pero nada estamos de vuelta Las extrañé mucho, quédense por ahí pendientes que tenemos cositas que van a surgir Poco a poquito Un beso bien grande Y nos vemos prontito en otro video Amenazó con volver y no me voy Así que si estabas pendiente de que Glenda volviera Mira estoy aquí y vuelvo y te digo Regala vos Hashtag Glenda volvió La estaca de Glenda volvió Cuídense mucho Puchelería Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video